Quiero una mala que me ponga malísimo, quiero una loca porque yo estoy loquísimo Y quedó, eso es un día que ahí quedó, dijo usted de mí No, pues yo sé que quedó Seguimos de ahí ya Sí, pero no me metes feliz, no me lo paja Ya Eh, es así, ya cuando yo vengo a terminar el tema está casi mezclado O sea, muy breve Más que me rompo y lo metí en la nevera Más que me rompo y lo metí en la nevera Muy bien Que yo tengo que hacer lo que tú estás haciendo No es para igual Los colores de los que están Porque a las cinco llegué, ¿qué le queda? Eso no, ya eso es Seguimos de ahí para adelante de una vez No me metí la otra Y ahí lo voy a coger, ¿qué le queda? Oíste, para que no siga la cirugía Oíste, ¿qué le queda? Vamos 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 a jugar Ahí está, no puede salir del niño Vale En el toque de que era Llegan los tígeres Que están al cien Ahí, ahí está bien Pero la voz controla mucho y más Después de remandir Ah, pues bien Dale Llega el toque de que era Llegan los tígeres Que están al cien Andamos en helicóptero Ya tenélo bien No, se sintió cruzado No, va a un contratiempo Cuando tú digas lo que va Después tú decías Ya, cuando tú un asesino Espérate, espérate Te voy a explicar Pero fue, ahí lo cojo Fue una vena de tono Un problema de tono Eso es contratiempo Sí, ahí lo que hay en el contratiempo Para no cruce Porque no me voy a cruzar Vamos a ir Mete mano de guayabo Y de plátano Y de guineo No vamos a ir Nada Grava O si no, varilla y cemento Farrillito ¡Farrillito! Vamos Eh Volando reten Eso quedó bien Donde me quedé Espérate Ok Hasta la hora Volando reten Vete Espérate Espérate Que hay Tígeres Que están al cien Ok Andamos Un médico De no Volar No, no, ya Lo que está Está bien Fui que me quiera ahora si esta en el cielo no lo ocurre bien no lo ocurre bien trae un teteo si la mala se jodiera no lo ocurre bien 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 se van a contar porque la Ana Isa se fue ya vamos a seguir ya yo lo tengo venga acá vamos a ir vamos a ir no lo ocurre no lo ocurre no lo ocurre no lo ocurre a toda hora ayúdelo bien andamos no 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 disculpame te disculpamos volando a toda hora ayúdelo bien ok ya 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 lo cogí ya lo cogí una palabra que no la estaba encontrando dale la ha encontrado yeah dale una vez no le pares de tener volando reten a toda hora ayúdelo bien raguiteteo y la mala se jodien ha de eso como tu hiciste ahí pero vos sabes si ha de eso lo grabamos dale de la rabia que se me esta yendo esa palabra cuando hago eso vamos 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 enganchalo aquí si y usted ve lo bien ayúdelo bien ayúdelo ahí no yo no yo lo hago entero llévate de mil chihuah llévate de mil para que devuelva de 500 para el menudo los tigres dale volando reten a toda hora ayúdelo bien raguiteteo y la mala se jodien está seguro ahí Luis segura nunca nunca aventura claro claro siento que está bien bien perfecto vamos allá de ahí ya lo que viene ahora un tra ahora vienen tra en galibaba tú viste en latino y llegaste el código tra en galibaba vamos allá dices 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 ahora sí déjame producir la déjame producir grabame ya vamos a grabar esa parte así y ya quédate quédate ahí sí dale dale ticto 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 no 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 espérate espérate y no ticto